Buenas, buenas, damas y caballeros, niñas y niños, esto es música de Palo Negro, Maracay, LM Ra, Estudios y Facultad. Más brillada, rendirnos never, RKP forever, que oven para ustedes, nosotros aumentando el level, pa' que tanto que intenta, sabe bien que no puede, ustedes solo son pegones queriendo ser unos reyes. Oh shit, ahora sí que llegaron las voces, si no tienes nada que aportar, entonces tu boca close, esto es rap reality, haciéndolo classic, sí, con el LADES nadie puede competir, compa. Llegaron los fierros, cansantes de tu entierro, no portamos hierro, pero si te equivocas se desampa por becerro. Y es que yo no critico lo que tú quieras hacer, pero si vas a hacer algo por lo menos hazlo bien, como no lo haces bien, entonces lo haces mal, y eso sí te queda bien, compa. El rap que se destaca, que destaque en fecultad, que esté la fucking company, que esté la fucking fecultad. Es mi obsesión el pan de diamas, que la vida es mi trofeo, conversación y exploración, yo soy el juez de este torneo, soy la razón con precisión de que la mente le escaneo. De que la mente le escaneo, soy un salvaje en el rap veo, y que mi anime me persigne, que domine el flow que rime. Soy como Jackson, rapeando con muertos, en la ocasión de agilas, no hay fusiles, proyectiles, ni almas blancas, ni explosives, solo frases con talento, estallando en mentes debiles. El yugo sigue, el peso sigue, estoy presente, no lo olvido, no consigue este calibre, en todas partes está perdido. Hicieron que con estos locos hasta me combine, y que a los falsos los parta, como tablas de mí. Capacidad para escribirse, necesitabilidad, mi mente empieza a debatir en qué temas quiero abordar. Algo de amor o de conciencia, líneas para edificar, si el desamor toca mi puerta, escribo para desahogar. ¿Cuántos hoy quieren rapiar? ¿Cuántos podrán? Es la pregunta. ¿Cuántos hoy lo harán por moda? ¿Cuántos de verdad les gustan? Mis ideas se remontan a donde lo tuyo, nunca verá luz, porque ese bulla se le fue y no es mi culpa. Deja que fluya todo mientras me doy concentración, que voy quemando el mic cuando en el beat desplazo inspiración. Tanto a las de Andi, arreas de flow escaso, deficientes, creen que mienten, al que de esto tiene un mazo. A fin del beat, quiero que levante el puño magniga, llegaron los grandes ligas, siendo Kiko con categoría. Presta atención que este es el dream team sureño, fecultad, compa, ni mente versátil en el gremio, no es juego. Eulice está en instrumental, es la combinación letal, presentando algo real, ese es el clan. Que los ponía toditos a pensar y a darse golpes de pecho, porque sonamos brutales. Tengo un talento que a mí me define, en la pilibreta nunca descansa, mientras más pasa el tiempo mi gana de raso, aumentan y elevan en banda. No te equivoques, que te has metido en un campo minado, son los pesos pesados que en la liga siempre están nocaos. Epa, epa, llegaron los del barrio, con rap en la libreta, es algo necesario lo que nos representan. Esto es para la gente que quiera oír, flow criminal, música buena para oír. Epa, epa, llegaron los del barrio, con rap en la libreta, es algo necesario lo que nos representan. Esto es para la gente que quiera oír, flow criminal, música buena para vivir. No me interesa, sonar all school, si me interesa, evadir lo común, llevar mi música a otro nivel. Algo que ni con 10 años más podrá hacer usted. Si las palabras fueran billetes sería millonario, porque tengo palabras como armas, tiene un mercenario. Mi mente se ha adaptado a leer tanto a diario, que mi pan de cada día se convirtió en diccionario. Tu fama, no se compara con mi respeto, mis versos perfectos hacen que los tuyos sean obsoletos. En la combinación de exponentes de una localidad, un palo negro representado por toda esta hermandad. Ey, parece fácil intentar hacerlo así, pasa que ya somos maestros de hacer hip hop, pity hips. Y con todo lo que he dicho, algún momento sorprendí, compa. Ten en cuenta que solo es que el India es de por donde pisas, aquí no se habla, el coñazo visa. Tu fuck carrera caerá en picadas y en visa. Eres una bomba de tiempo, una bomba que camina. Nosotros somos las minas escondidas y destructivas. Somos la fecultad y vamos por el dominio. O también por el exterminio de este exceso de minions que solo buscan la moda. Se postulan para el trono, Kama ha sido capaces de pensar por ellos solos. Con proyección he tomado este camino, con mi carterita es ron, el lake en caleta alpino. Esto es rap potencia alta, deleite pa' tu oído, escrito por africano y bendecido por indios. Activo y te pesca la loca, modo foca. Conozco tu debilidad y fácil se van de nota. Quieren hacer algo bueno y como un cheque les rebota. En esta velocidad no se enganchan, estás loca. Esto es un abreboca del rap de Palo Negro. Aunque el rap de aquí se escucha, está en el cementerio. Puro flow de negro original y sin criterio fácil te deja agonizando. Lo que sale de este pueblo vacila. Negros que esta vaina suena burdescabilla. Estamos parados en la docencia y los demás sentados en sillas. Son como las hienas que solo marcan la milla. Cuando el jefe de la selva le pega por las costillas. Agradecido estoy con toda mi familia. Y el apoyo más bello de la gente que me escucha. Porque si no fuera por ellos hoy en día, hoy en día. Yusel Kian no seguiría en la lucha. Eulice deja que retumba el bombo. Me enseñala a todos estos mongos. Que lírica propongo y dispongo. ¿De quién? De versatilidad, tranquilidad y habilidad. Que se obtiene cantando real rap, man. Hoy llega como se intersecta. Al estilo Kobe Bryant. Esto es combinación perfecta. Hace un par de años no cantaba lo agresivo. Pero han despertado al lobo que se encontraba dormido. Mi rap es rap y no es coincidencia. Que los años me enseñaran que en la unión está la fuerza. No le busques ciencia o maras, perdés la paciencia. Porque feculta está activa y trabaja con eficiencia. No le busques ciencia o maras, perdés la paciencia. Feculta está activa y trabaja con eficiencia. El que habla mucho no hace nada, muchacho, rescata. El que te encanta, a ti, yo, voy a hacer plata. Pero a mi manera, cantando usted aquí no tiene futuro ni haciendo bachata. Recapacita, la vida no está barata para estar gastando haciendo música tan insensata. Que simplemente no se adapta al sistema que estás escuchando y al beta que se redacta. Coherencia, me captas. Quiero que entiendan que ya no es cuestión de lo que gastan. Creatividad, actitud con P intacta. Iniciativamente positiva, buena vibra en alta. Con lo que tengo me basta. Los que están están, los que no tampoco hicieron falta. Y yo, yo, epa, epa. Llegaron los del pueblo con Raguelali, rete es nuestro sueño. Queremos paz, basta de faltarnos el respeto. Llegaremos muy lejos, lo prometo. Ey, yo, yo, epa, epa. Llegaron los del barrio con Rap en la libreta. Es algo necesario lo que nos representan. Esto es pa' la gente que quiera huir. Flow criminal, música buena para vivir. Ey, yo, yo, epa, epa. Llegaron los del barrio con Rap en la libreta. Es algo necesario lo que nos representan. Esto es pa' la gente que quiera huir. Flow criminal, música buena para vivir. Ey, yo, yo, epa, epa. Llegaron los del barrio con Rap en la libreta. Es algo necesario lo que nos representa Esto es para la gente que queda hoy Procliminar música buena para vivir